¡Suscríbete al canal! Si sigo así no llego a fin de mes Como mis padres tienen su pensión Pues he pensado que voy a estar mejor viviendo juntos Juntos con papá y mamá nos apañamos como sea Juntos he vuelto al hogar que se han puesto las cosas feas Hay calentación y mi madre que sabe cojo Vaya por Dios Llevo tres días y esto está que arde Dice mi madre Que no se duerme si llego tarde Abrígate que empiezo a refrescar Y sal pa' afuera si quieres fumar Todas las tardes viendo el sálvame ¡Qué fuerte, qué fuerte! No estoy segura de si aguantaré Viviendo juntos, juntos Con papá y mamá Esto está siendo insoportable Juntos no puedo dormir En esa cama que es plegable Y donde has estado Más te valdría de lo escupiao Juntos con papá y mamá Nos apañamos como sea Juntos he vuelto al hogar Que se han puesto las cosas feas Ha sido peor Porque esto me ha brillado ya mayor ¡Qué fuerte, qué fuerte!